Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy D.I.Prieto y estamos en una nueva noticia impresionante Que yo no pensaba que iba a pasar Pero el visor de realidad virtual de Valve Index se agota en Estados Unidos Según Valve Index es realidad virtual de alta fidelidad Ya que cuenta con ópticas y pantallas de calidad superior Cada vez hay más opciones a la hora de comprar un dispositivo de realidad virtual para PC Los visores de Windows, Mixer Reality, Oculus Rift, HTC Vive Y ahora tenemos que sumar el Valve Index Si bien el dispositivo de Valve no ha salido a la venta todavía Ya se puede reservar desde 539€ Hay varios packs, el más completo incluye el visor, los mandos y dos estaciones Base por 1079€ No sé si será disponible comprar el dispositivo solo Jugar con mando compatible con PC Pero yo creo que las estaciones base sí que son necesarias En TechSpot se han hecho eco de una noticia publicada por un blog a 2R En relación a Index Resulta que el visor de realidad virtual de Valve se agotó en menos de 30 minutos en Estados Unidos El botón precomprar ha sido sustituido por uno que pone reservar Valve Index es compatible con las estaciones base y mandos de HTC Vive y HTC Pro Supongo que por eso, pues si ya las tienes, no hace falta comprarlas Si tenemos ambas, ambas cosas, solo hay que comprar el kit que solo incluye el visor de Valve En caso contrario, el de ser borso te va a costar más caro En cuanto a los requisitos del sistema Pues Windows 10 o Linux o SteamOS Procesador Dual Core con Hyper Trading 8 GB de RAM Una tarjeta Nvidia GeForce GTX 970 O una AMD Radeon RX 480 Un DisplayPort 1.2 y un USB 2.0 Plus Así que, grandes noticias para Valve Que pinta muy bien Porque esto es como la gama altísima de todos los dispositivos de realidad virtual Seguimos informando, participad en el sorteo Primer enlace en la descripción Y sobre todo uniros en la comunidad de Espartanos del canal Ahí os espero a todos Hasta la próxima, chao